¡El Chiosco! ¡El Chiosco! No se disparó la paridad cambiaria, no tenemos a un dólar en 30, 40 como ya pensaban algunos en relación al peso y en ese sentido pues el presidente López Obrador señala que es un paso en la dirección correcta, pero también indica, oigan, hacen falta otras reformas, no sería la única, vean nada más lo que se hizo en el periodo neoliberal, reformaron, pisotearon, ahora sí que trapearon con la constitución para entregarlo todo a los privados. Y se quiere ir en un proceso de reconstrucción del país y de todo lo que tiene que ver con lo público. El Chiosco. El Chiosco. El Chiosco. El Chiosco. El Chiosco. Bueno, ¿cuál es la narrativa conservadora desde tiempo atrás? Se la han pasado diciendo que ya somos Venezuela y por eso uno tiene que preguntar todos los días cuando amanece y ahora sí ya somos Venezuela. Bueno, hay un mensaje de Cuadri que ahora lo vamos a recuperar de este ultraderechoso panista que refleja muy bien el sentir de un sector y hay que reconocer que también no solo es un sector de la clase política, sino de la sociedad. Se la pasan diciendo que ahora sí nos llevó el tren maya, que ahora sí estamos en la peor etapa de la historia cuando en realidad varios de ellos se hacían de la vista gorda cuando había un saqueo muy claro por parte de la clase política. Pero como les tocaba algo de ese salpicadero, pues decían que íbamos muy bien. Y lo que señala el presidente Andrés Manuel López Obrador es dar a conocer algunos datos que nos reflejan que hay estabilidad, que hay crecimiento, que hay inversión extranjera directa. Pero aquí está el tuit que les decía de Gabriel Cuadri a propósito de la aprobación de la reforma judicial. Dice que ahora sí ya somos plenamente Venezuela. Por eso votaron. Yo me pregunto que si ya también nuestra capital es Caracas, si ya somos plenamente Venezuela. Pero esa es la narrativa, le van a seguir, no tienen fundamento, no tienen elementos para sostenerla. Y, por ejemplo, ahí les va este dato que plantea el presidente. Este año habrá una inversión extranjera directa récord, con todo y reforma judicial. No, es cierto que por la reforma judicial estaba saliendo capital del país o no estaba llegando inversión extranjera. Puro cuento, jamás para tener una idea, un dato duro. El año pasado logramos récord en inversión extranjera, 35 mil millones de dólares. Y lo que va de este año, en el primer semestre, ya 30 mil millones de dólares de inversión. Claro que este año también se va a superar. Va a ser el año con más inversión extranjera en la historia de México. Y luego dice el presidente López Obrador que Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín son un fiasco. Porque se le han pasado diciendo que somos o una monarquía o una dictadura que ya se concentró el poder. Bueno, son los beneficiarios del régimen de la dictadura perfecta que definió Mario Vargas Llosa. Ahí fue como surgieron estas figuras de la cultura, quienes monopolizaban prácticamente todo lo que tiene que ver con el sector. Aguilar Camín y Krause con sus revistas al servicio del poder. Lo que pasa es que había una relación de complicidad. El poder les compraba sus revistas, tenían un jugoso negocio garantizado y ellos se la pasaban aplaudiendo al presidente en turno. Tampoco salían de Los Pinos, ¿no? Por eso también les dio un tremendo coraje que López Obrador se haya mudado a Palacio Nacional y ahora Los Pinos a un centro cultural. Pero bueno, señala López Obrador que no hay fundamento para sostener que aquí hay una concentración del poder. Y es que en realidad, si uno analiza, pues no puede decir... O sea, uno tendría que ser muy mentiroso o cínico para manifestar que supuestamente hay una concentración de poder indebida del Ejecutivo o que el presidente va a decidir quiénes van a ser los futuros jueces, magistrados o ministros, sino va a ser la gente a través del método democrático. E incluso los jueces, magistrados y ministros afines al conservadurismo van a poder participar en la elección. Ahora sí, qué suerte que le echen ganas, que hagan campaña y que convenzan. Es realmente muy ramplón, muy superficial el hablar de que con la reforma al Poder Judicial se constituye una dictadura en México. Eso no es serio. Y pues no lo dice cualquier ciudadano, porque la gente suele tener un instinto certero y el pueblo es sabio, pero lo dicen Krause y Aguilar Camín, que se supone son de los intelectuales que tenía el régimen, de los más afamados. Entonces, eso no tiene ningún fundamento teórico, conceptual. Es un sofisma, una mentira. ¿De dónde saca? Y luego Claudio X. González, que está hundido en el fango, pues dice que va a seguir dando la batalla en contra del régimen de corrupción. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo condecora. Dice, medalla de oro para Claudio X. González por su aportación en la transformación. ¿Por qué? Porque claramente es un hombre que ayudó a que entendiéramos qué intereses estaban en juego durante todo el sexenio y en la pasada elección. Entendimos que hay un empresario con vínculos con otros empresarios que quisieron someter a la oposición. Lo siguen intentando. Manejaron a placer a Alito, a Marco Cortés, a Zambrano, para hacer lo que quisieran con esos partidos. Según ellos, le iban a poner un dique a la transformación. Escogieron a Xochitl Galvez. Iban a asaltar el poder político a estos empresarios. Entonces, medalla de oro para Claudio X. González, que es representante de estos grupos de interés, porque entendimos muy bien de qué se trataba. Y en lugar de acercar a la oposición con la ciudadanía, el señor acabó alejando a la oposición. Pero ahí sigue. Él insiste. La verdad es que, pues, como todavía tiene bastante dinero, no le hace. Él no le pega tanto, ¿no? Puede seguir gastando. Además, recibe recursos indebidos de los Estados Unidos. Pero se está llevando ahí al baile a varios, ¿no? De sus colaboradores, a la oposición misma, a Alito, a Marco Cortés, que están en su laberinto. Pero aquí, cuando menos, ya le tocó una medalla a Claudio X. González. Se han portado muy bien nuestros opositores. Y no quiero que se vea como una provocación, pero sí me voy a quedar con las ganas de entregarles un reconocimiento. En primer lugar, medalla de oro a Claudio X. González. Por su contribución para ayudar a que continúe la transformación en nuestro país. Porque fue un buen promotor de la transformación. Y así como a otros dirigentes empresariales, como Claudio, dirigentes de partidos. Héctor Aguilar Camino. Y los periodistas, conductores de radio, de televisión, famosos. Esos ayudaron muchísimo también en la transformación. Y esos empresarios que siguen tratando de mecer la cuna, como Claudio X. González y compañía, pues, utilizaron a Enrique Peña Nieto. Y por eso, López Obrador dice, a ver, el pueblo no traiciona. Y hay varios empresarios que sí. Lo que pasa es que se acercan al poder siempre y cuando haya un intercambio de favores, siempre y cuando obtengan contratos y beneficios. Pero utilizan a un presidente y después lo desechan. Por eso, López Obrador no acabó haciendo lo mismo que hizo Felipe Calderón, Vicente Fox, Salinas, Cedillo, el propio Peña. En el caso de Peña, dice que es muy claro que se convirtió al final del sexenio en el payaso de las cachetadas. Porque sí, ya en el último año, todo mundo le pegaba a Peña. Incluso los medios convencionales, la radio y la televisión, que se habían callado durante casi todo el sexenio, habían permanecido alineados con esto del Pacto por México, decían que era por el bien del país, le aplaudieron mucho las reformas energéticas, la fiscal, todas las que puso, las que dispuso Enrique Peña Nieto y la camarilla que tenía a su alrededor de mafiosos. Pero ya al final, como veían venir que era insostenible que repitiera Peña Nieto, sobre todo a quien quisiera, el presidente en turno, quien quisiera a Peña Nieto, como era muy insostenible que iba a ganar, que fuera a ganar el propio MIT, incluso coqueteaban con Anaya, acabaron diciéndole a Carlos Slim si quería la candidatura, a Eugenio Derbez, imagínense nada más. Y en ese sentido, pues lo desecharon. Por eso tenía hasta un 24% de aprobación, muchísima más desaprobación que aprobación Peña Nieto y pues no mordió el anzuelo. López Obrador siempre se vinculó al pueblo y nada más terminó con una aprobación de 70% o hasta 80%. Les dio todo el presidente Peña y lo traicionaron. Me refiero a los de arriba. Lo convirtieron al presidente Peña al final en el payaso de las cachetadas, con sus medios. Después que lo habían encumbrado, les hizo las reformas estructurales, y al final lo socavaron, lo ningunearon. Vean ustedes a estas alturas cómo estaba el presidente Peña en aceptación. Lo bajaron hasta el 30% de aceptación. Después de que les dio todo. Ah, pero mire cómo tenían al presidente Peña. y luego van y le dicen que se quede MIT. nosotros nos encargamos de bajar a Ricardo Anaya y tampoco aceptó el presidente Peña. Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador también hace una reflexión que seguramente les va a doler a algunos comunicadores, porque dice que hay mejores periodistas en La Mañanera que Ciro Gómez Leiva, que Joaquín López Doria, que Carlos Loret, que obviamente los periodistas de La Mañanera no ganan lo mismo que estos comunicadores. ¿Por qué razón ganan tanto? ¿Cuál es el argumento de fondo de López Obrador? Bueno, les pagan tanto porque ellos obedecen a intereses empresariales, a intereses de grupos de poder. Son voceros, son empleados de los machuchones. Y los reporteros que van a las mañaneras habitualmente pues son representantes de la sociedad, de la ciudadanía, que andan en la calle, que andan buscando la nota, que andan también escuchando a la población y gestionan algunas cosas sobre lo que sucede en algunas comunidades, en Chiapas, en Oaxaca. Y en ese sentido, pues dice, no es un tema de mérito, ¿no? Porque no es un tema de, Jorge Ramos gana tanto, o Loret porque saben mucho, porque son grandes mentes, ¿no?, brillantes, sino por lo que está detrás de ellos. Y por eso también se dedican ellos a golpear, porque son grupos de interés buscando negocios, buscando doblegar a los políticos, doblegar las decisiones públicas para que se conviertan en privadas y que ellos tengan más ganancias. Aquí hay periodistas mejores, con todo respeto, que Joaquín, y que Ciro, ni que Loret de Mola. ¿Cómo se llama? El de… el que gana más de todos. Jorge Ramos. Jorge Ramos. Aquí, 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 aquí hay mejores. Pero no se compara a lo que ganan, ¿no? Que hay muy buenos entre ustedes. abogados. Pues es lo mismo que pasa con los abogados, abogados que no saben ni siquiera redactar una denuncia. a los abogados. Son sus ayudantes. Lo mismo los jueces y los magistrados y los ministros trabajan, el grupo que tienen de apoyo. Ellos son los que hacen todo. Ah, pero ¿quién es el de las relaciones públicas? ¿Quién es el que convence, entre comillas, al juez? El que lo va a visitar, el que lo invita a comer, el que le hace la proposición indecorosa. Entonces, el jefe del despacho y ya una vez que se arregla, hay abogados que dicen no, este asunto no lo llevo, porque ya saben que otro despacho ya se arregló como el juez. Y quieren tener la fama de no perder. Entonces, ¿cómo van a perder así si todo es puro moche? Entonces, necesitamos cambiar eso y esa es la reforma al Poder Judicial.